Dije aquí está Dios, aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí está, y ando en ti, te adoraré, te adoraré, aquí está, y mando, a mi camino, tus promesas, tu sentimiento, y Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, tus promesas, tu sentimiento, y Dios, así eres tú. Arriba. Aquí estás, acá con mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, acá con mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí está, y mando, a mi camino, tus promesas, tu sentimiento, y Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, tus promesas, tu sentimiento, y Dios, así eres tú. Arriba, mira, 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 aquí estás, acá con mi corazón, Te adoraré, te adoraré, te adoraré, aquí estás, acá con mi corazón, te adoraré, te adoraré, Vamos a abrir la iglesia. Arriba. Milagroso, abres camino, tus promesas, tu sentimiento, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tus promesas, tu sentimiento, y Dios, así eres tú. Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así es, así es, así es, así es, así es. Así es, así es, así es, así es. Así es, así es, así es, así es, así es. Así es, así es, así es, así es, así es. 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 Así es.